¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos a intentar llegar a la ronda 25 con los controles invertidos en el mapa de pueblo. Estaríamos empezando en la ronda 20 y solamente vamos a usar la primera arma que nos dé la caja. Así que los miro por allá. Vale gente, ya estamos aquí en el mapa y vamos a ir directamente a la caja. Para que ustedes puedan comprobar que ya tengo la opción habilitada, voy a la parte de opciones, controles. Y justamente en Gamepad donde dice Look Inversion, está en Enabled, que quiere decir Encendido. Básicamente lo que esto hace es que cuando volteo hacia arriba, el mono voltea hacia abajo. Y cuando voltea hacia abajo, el mono voltea hacia arriba. Vamos a quedarnos ya con esta arma, con la M8, ya no la vamos a poder cambiar. Solamente para capuncharla y eso. Y el reto va a ser llegar a la 25. Voy a brincar porque no me siento seguro aquí, realmente es una ronda muy alta y esta arma ya no pega tanto. Pero voy a aprovecharla, wey, para hacer dinero. Nunca había jugado con los controles así y está muy chido, wey, intentar este tipo de retos. Por eso siempre les digo que me comenten sus retos, amigos. Porque próximamente, como siempre se los digo, ya mucha gente también ha salido en los retos. Voy a empezar a hacer los suyos porque van a salir en primera portada, papis. Por si me quieren poner algún reto, no se pasen de lanza con los retos de que haciendo el easter egg de Origins con cuchillos balísticos. Eso ni siquiera tengo tiempo para grabarlo, o sea, es demasiado tiempo. Son como 5 horas, digo, ¿quién va a poder hacer un easter egg con los cuchillos, wey? Pero pongan retos así más sencillones, como así, este tipo de retos cortitos, ¿sabes? Que pueden salir videos, bueno, o sea, haciendo un easter egg con la primera arma de caca o ese tipo de cosas. Vale, ahorita voy a proceder a tomarme el stamina. Y para no regarla, wey, no me voy a tomar el speedcola, ¿eh? Porque ya saben que la puerta es speedcola. Si queremos durar más, no es recomendable abrirla, parinos. Vamos a aprovechar esta M8. La verdad es que me tocó una muy buena arma. Sinceramente, la M8 es de mis armas favoritas en Black Ops 2. Multiplayer, una bestialidad en el competitivo. No se diga para en Black Ops. Hasta en Black Ops 3 esta arma salió, parinos. La M8 A7, ¿cómo se llamaba? No recuerdo muy bien. Cuidado acá que me pueden encerrar al tiro, parinos. La estoy controlando bien, sinceramente, ¿eh? De repente como que sí se me va la mira, pa, y parece que traigo algo. Parece que traigo hacks, ¿no? Así como los vatos que mueven la mira así bien locos. Pero realmente es porque se me complica. Pero estoy muy acostumbrado a jugar con la configuración normal. Yo no sé quién serán las personas que usan esto, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de persona usa los controles invertidos, gente? Como, ¿por qué está esta opción, wey? Pregunta seria, ¿me ustedes saben qué onda con eso? Porque se los juro, yo nunca he tenido algún amigo que me diga, Oye, wey, juego con la configuración invertida. Nunca, jamás, viejo. A nadie lo he visto jugar con esta cosa. En cuanto se me acabe la munición, voy a mejorar el arma. De hecho, aquí está mejor disparar de cadera, padre, ¿por qué? A ver, como quiero lo chido del control es que sí tenemos EMACYS en Black Ops 2, ¿eh? Pero ya en otros juegos, por ejemplo, Fortnite. En Fortnite ya ni siquiera tienes tanto EMACYS como antes, viejo. Por lo menos el COD es algo que sí te lo sigo respetando. Aunque en Warzone tiene mucho que no lo juego. Pero igual sí no está tan nerfeado como en el Fortnite y el EMACYS. ¿Quién de aquí juega Fortnite, gente? Yo casi no juego, la verdad, pero... Me trae bonitos recuerdos cuando jugaba. Ya no tenemos balas, ya no tenemos balas. Así que me toca mejorar el M8. Que me le dé la mira a Reflex con puntito, papito. Te lo juro que me vuelvo loco si me da eso, padre. Sería lo adecuado. Ni siquiera hemos podido terminar la ronda 20, gente. Qué loco está este reto. Corre rápido, padre. Con puntito, por favor. Con puntito, con puntito. ¡Let's go! Soy feliz, gente. Soy feliz, soy feliz. De verdad. Empezamos con el pie derecho, pa. Empezamos con el pie bueno. Me voy a cargar estos datos. Sigue pegando bien el M8, eh. Qué loco, padre. Ya sé que no tengo Double Tab, eh. Me voy a tomar el Double Tab ahorita, pa. Vale, creo que nada más quedan estos zombies. Ya sería la ronda 20 completada. Gente, me está gustando esta configuración. Se me hace que me cambie, padre. Se me hace que me cambie esta configuración. Oye, está buena, eh. Vale, muchachos. De momento, ronda 21. ¿Qué va a pasar si me quedo sin munición? Yo sé que al comienzo dije que solamente iba a utilizar la primera arma que me diera la caja. Pero, si me quedo sin balos, pues tiramos otra caja, ¿no? Y agarramos lo que nos dé la segunda. Más que nada para no romper el reto, güey. Vamos a aprovechar este instant kill. Why not? ¿Por qué no, padre? Ya que andamos jugando con los controles al revés, güey. No sé por qué, se los juro. Eso yo creo que a todos les pasa. Díganme que no soy el único. Pero cuando uno tiene Juggernaut, pa, como que se siente bien tranquilo, ¿no, gente? Yo me siento súper tranquilo cuando tengo Juggernaut. Ah, pero quítame el Juggernaut, viejo. Y ando bien concentrado. Ni siquiera puedo charlar a gusto porque ando todo paniqueado, güey. Vamos. Este Max Amo es muy bueno, amigos, la neta. Este Max Amo nos acaba de salvar la vida, güey. Vamos a seguir usando esta cosa. Es demasiado buena esta arma, pa, güey. No me quiere dejar el arma. Somos el uno para el otro y tú lo sabes, M8. Venga. Cuidado que se me puede ir el Max Amo, eh. Cuidado que se me puede ir el Max Amo por holdear lo demás, por holdear lo demás. Recarga bien. Ahí está excelente. Yo creo que sí me reina esta munición, eh. Amigos, también estaba viendo un video de Alpha Sniper que está hablando sobre el próximo COD. Ya ven que el próximo Call of Duty en Modern Warfare 3 va a tener zombies. Y pues el Alpha dice que prácticamente es un parche del Black Ops 2, del Black Ops 2. Del Modern Warfare 2. O sea, que no va a traer realmente... Nos van a vender algo que ya nos vendieron antes, güey. Oigan, sinceramente, eso a mí me pone muy triste, padre. Cómo la empresa ha cambiado bastante, ¿no? El contenido. Ya como que solamente les importa el dinero y reciclar, güey. Oye, no está mal. O sea, se entiende porque es una empresa la cual neces... O sea, es una empresa la cual tiene que generar dinero. Pero, viejo, ¿qué te cuesta hacer un COD como este? O sea, sencillito. Que la gente lo amó. Vendió bastante en su tiempo. Que lo sigo diciendo, no me canso de repetirlo. Si este juego lo remasterizan, te lo juro, güey. Te lo puedo asegurar, por Dios. Que tiene más jugadores que el Warzone tal cual. O sea, estoy 100% seguro, güey. Sé que a lo mejor ya lo arreglaron. Y el juego ya no tiene tantos hackers. Que sí lo... O sea, sí tienen hackers todavía porque es normal. Pero si lo remasterizan, o sea, con gráficas un poquito más modernas. Yo creo que sí la rompe o este juego. O sea, tiene todo el potencial. Que metan en el modo liga, en el multiplayer. Metan el contenido de custom para los... Para los sombers en esta cosa, güey. No, viejos, o sea, nos volvemos locos, yo creo, güey. Ese es el sueño que todos queremos. Ya estamos en ronda 22, amigos. Pinta muy bien el reto, la neta. Ando corriendo literalmente como un pollo descabezado, güey. Ya está saliendo bien, eh. Sinceramente está saliendo bien. Yo pensé que se iba a complicar más, pero... En la charla me está... ¡Uy! ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Mira cómo se mueve la mira. Soy Dios. Es que siento que ya tengo muy dominado al Black Ops 2, amigos. La neta. Ya lo tengo muy dominado, por eso siento que no me está costando tanto, güey. Llevo literalmente como un año jugando a esta cosa. Desde que empecé a hacer streams y estoy creando contenido. Pues ya tengo bastante tiempo, güey. Aparte de que lo jugaba en los cibres de morrillo con los compas. ¡Córrele, por favor, papi! No quiero que me tumben. Vamos a agarrar al carpintero para que nos atrase el respawn. Yo creo que por eso no se me hace tan complicado, güey. Vamos, ya tenemos 23.000 puntos, amigos. 23.000. Último cargador, güey. Creo que ahora sí me quedé sin balas. Ok, vamos a comprar otra caja. A ver qué nos da. Date prisa, por favor. No me de los monos o los balísticos o la War Machine porque la tengo que dejar sin balas para poder... ¿Qué dices, viejo? Esto no es real, eh. Me quiso poner el modo fácil, gente. La vamos a cambiar, güey. Espérense, pero déjenme usarla poquito. Una bolita he perdido. No, papi. Qué chulada. ¿Y por qué esto no pasa cuando estás en stream, güey? Cuando estás en stream, esta arma es la del rogar, viejo. Te lo juro. Vamos a cambiar, porque si no va a estar muy fácil. Vamos a ver qué nos da. Qué belleza de arma. Me encanta la maradona. La spam. No me lo puedo creer. ¿Qué es esta toleada, padre? Por favor, rápido. Aquí sí la puedo usar, eh. No creen que no la puedo usar. Se quieren pasar de hamburguesa, padrinos. La Barret. Ya sabía, es mi segunda novia. No, esta sí se me va a complicar, padre. La Barret, padre. Es mi segunda novia, literal, güey. Los que habían visto los... Primer arma de caja saben de lo que hablo. Siempre me siguió en mob de death. Me siguió en todos los mapas, güey, tal, güey. Vamos. ¡Quizcop! Uy, con esta cosa sí se me complica, eh. La neta. Ahorita la voy a mejorar de uña, pa. Mira, mira. Con el Nipers sí se me complica, güey. Más difícil, pa. Y se me va toda la mira. Vamos. A la bestia. Parece que andan pasando aviones arriba y ando volteando yo a verlos, padrinos. Estamos en la ronda 23, padrinos. Y yo tengo una Barret que no sirve para nada. Y se mueve la mira horrible. Vamos a ver si podemos sobrevivir con esta arma, gente. Ahorita la vamos a mejorar, eh. Que, por cierto, he estado jugando la torre de Barbie en stream. Me salió la Barret, gente. Y me pasé esa torre sin que me daunearan. O sea, pero la Barret estaba bien broken en bot 13. Está súper broken. No, cuidado. Cuidado acá, cuidado acá. Es horrible esta arma. Cuidadito. Vamos a correr por ese lado, pa. Y seguimos disparando. Se me levanta la mira, pa. Y creo que voy a intentar hacer quizcop. Sería la más inteligente de mi parte. Último cargador y una bala que me va a sobrar. Hacemos quizcop. Venga, cuidadito por acá, pa. Ay, que cuando la hago para abajo se va para arriba, pa. Maldición. Mejoramos. No, no me quiten mi barret, niño. No me quiten mi barret, por favor. No me lo puedo creer. Estoy tocado de aquí. Me puedo morir por la lava. Cuidado. No, 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 no. Se me pegó. No, 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 no. Por favor, padrinos. No, espérate. Aguanta, aguanta. Joldea, joldea, joldea. Aquí mero. Aquí mero. Porque si me truenan cerca los zombies, me tumban. Casi la lío, padrinos, eh. Casi tiramos ahí los perks. Y hay riesgo de que nos tumen también si perdemos los perks. Aunque tengo las PEM. I know, pero no confío en ellas tanto, pues. No son muy buenas las PEM. Excelente, padrinos. Seguimos haciendo bonita por acá. Otra cosa que les quería hablar, padres, era de que siento que últimamente no han sacado juegos tan buenos, ¿no? O sea, creo que el juego más chido que han sacado este año ha sido, bueno, de los mejores. Resident Evil 4 Remake. Que me pareció un gran juego, la neta. Lo compré y todo. Me lo pasé como una vez nomás. Ya no lo volví a tocar. Ya no lo volví a tocar, pero me pareció muy bueno. Y creo que es The Last of Us, ¿no, gente? ¿O qué otro juego que me está brincando por ahí? Coméntelo, padrinos. Porque la neta, siento que ya no se acabó de juegos buenos. Hay uno que va a salir de zombies, que se ve interesante, que se llama The Day Before, pero lo cancelaron. Va a salir tiempo después. Y ese se ve prometedor, la neta. Vale, muchachos. Venga, padrino. Excelente. Y ¡pum! Muy bien. Estamos en la ronda 24, amigos. Se sigue prendiendo este rollo, padres. Me voy a quedar en esta zona para comprar la caja de una vez, ¿eh? Porque como me voy a quedar sin balas y no puse la ronda de perros, güey. Pues prefiero quedarme en este lugar, amigos. Para ahorita cambiar esta arma ya. Está horrible. No. Mire, otro a mi derecha. Son dos. O tres. O cuatro. No sé cuántas eran. Son cinco mil, padre. Corre. Tengo que hacer bolita aquí, ¿eh? Si quiero ir a mejorar. Vamos. Un power o maximum, tal vez. No. Nada. Corre. Corre, 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 papi. Necesitamos comprar caja ya, amigos. Cajita, cajita, cajita. Ven a mí. Colátral ahí. Soy buenísimo, pay, con la barret. S2. Está bien. Me la quedo. Pudo haber sido algo peor, sinceramente. Venga. Igual esta escopeta no es tan mala mejorada, pienso yo. No sé. Ahorita veremos, padre. Esa cosa es un maximum. La voy a aprovechar a full. Porque sí va a hacer falta, la neta. Les tengo una pregunta, amigos. Les gustaría que les trajera custom maps, así como el de Jason. No sé si vieron el de Jason. Estos mapas se me hacen interesantes, padrinos. Yo creo que voy a empezar a subir más videos así. Sí, después de que nos quedamos sin ideas de Black Ops 2 y así. Que todavía falta, la neta. Todavía falta. Vamos a empezar a subir videos de custom maps. Yo creo que no queda de otra, ¿no? ¿Se puede pacapunchar por aquí? No me deja pacapunchar, padre. Me estafaron. Me estafaron por ahí. Te lo juro que miro a un hombre que pacapunchaba por ese lugar. Vamos. Casi me tumban, ¿eh? Cuidadito ahí, padres. Estamos a nada, pa. Sí, paso por ahí. Dime que sí, corre. Que se me da mi arma. Muy bien. Vamos a ver qué tal, pa. Oye, qué bonita la S12. Está chula. La recarga está muy bonita. Como con cargadores rápidos. Mira, 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 mira. Más rápido, pa. Buena. 310 kills, amigos. Es una locura, ¿eh? Salen demasiados zombies en esta ronda. Ya, corre. No, no quiere agarrar el terpintero. Maldición. Seguimos vaciando el cargador por acá, pa. Ya no tenemos balas otra vez, amigos. Ya eso me está preocupando mucho, la verdad. ¿Qué es eso, Insta, que es el excelente? Vamos a utilizar granadas aquí. 1, 2, 3, 4. Excelente. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos! Vamos a terminar la última ronda, que es la 25, para saber si se nos lee aquí. Se viene la última ronda, gente. Vamos a ver qué tal se viene, padres. Tiramos de caja. Vamos a ver qué onda. Galil. Vamos a despedir este video con esta chulada de arma, padres. La Galilation. ¿Qué prefieren? Galil o Comando, amigos. ¿Qué prefieren? ¿Galil o Comando? ¿Quién es Team Galil y quién es Team Comando, padre? No sé. Yo soy Team Galil, la verdad. Black of Sun no. La Comando me gusta bastante también, pero la Galil tiene más... Tiene algo especial, padre. Venga. Vamos a ver si se... Uy, que no se complica mucho, pa. Y corre. Corre por acá. Es que la neta, pueblo, como quiera, sí... Si fuera un reto sin perks, ahí sí estaría más complicado, ¿no? Yo creo que luego podemos hacer un reto de sin perks. No magic. No magic en pueblo. Estaría interesante. Con esta configuración de controles invertidos. Ahí sí puedo sufrir. Bueno, tengo los esferes, te lo juro que me siento bien confiado. Vale, disparamos. Es que no tenemos el Speed Cola. Corre, pa. Me quemo. Dale, pa. Paseamos al cartucho. ¡Pam! Hay que mejorarla ya, padres. Porque ya parece que se está escupiendo bombones. Pura suavidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi me... ¿Qué vamos haciendo la bolita? ¡No! Me aventé justamente a él, güey. Casi me tumba. Mira, mira cómo me meto aquí y me río de ellos. Ja, 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 ja. Soy buenísimo, pa. Vamos. Hay que seguir haciendo el cargador. Ese nuke es bueno, eh. ¡Uy, uy, uy! Espérate, espérate, espérate. Que se me da la mira para arriba, pa. Ni siquiera vamos a mejorar la Galilea, amigos. Hay que mejorarla ya, güey. Ingue su Mouser. ¡Corre! ¡Uy! ¡No! ¡Me encerraron! ¡No! ¡No, no, no! Se lía, eh. Se lía. Se lía por confiado, pa. Se lía por confiado, eh. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Mete la Galilea. ¿Mejora? Estoy loco. No sé por qué la metí a mejorar así, güey. ¿Qué me pasa, güey? Ya la perdí. Increíble, R. Es que eres increíble, güey. Ya la perdiste por Gilis, Gilis. No, 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 no. Ya la perdí, gente. Ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Olví en lo que dije, pay. No, no, no. Es que más duele prevenir que lamentar, pay. Ojalá y me dé la war machine para que se me quite, güey. Dame la war machine. Ok, la bazuca. Esto es peor, güey. Esto, la neta. Es lo que me merezco por Gilis, Gilis. Vamos. Pero qué suerte que me haya dado la mar 2 a la segunda tira de cajas. Eso es muy extraño. Eh, no debo de cargarme zombies porque puede ser que me spawnen en este lugar. Ya tenemos el Jure. Yo con esto ya me siento seguro, güey. Vamos a mejorar el RPG ya para cerrar este hermoso reto para nuestra decenta. ¡Pum! Eh, podemos hacer un tricio con la bazuca. No, mejor nos esperamos. Acá viene modo face. Modo face clan, papi. Venga. Uy, cuidado por acá que me encierra, eh. Cuidado que con el Don Comedia este casi me encierra, pa. Puro crawler, pa. Mira esa cantidad de crawlers excesiva. Cuidado. Siguen saliendo más, eh. Yo pensé que eran los últimos, pero no, güey. Esta ronera se alargó un poquito más. Ojito al dato, amigos. Seguimos usando la bazuca y ni por acá, papi. Creo que nada más quedan estos dos y un crawler. ¿El último? Bueno, no es el último. ¿El penúltimo? No se cae, viejo. ¿Quién eres? Vamos, me quedé sin balas. Gente, vamos a mejorar la bazuca. Nada más queda esta señora, pa. Así que se viene el momento de hacer tricio. ¿Están listos para ver espectáculo, pares? Venga. ¡Pum! ¡Pum! ¡Let's go! Venga, trick short, gente. Si este video te llegó a gustar, no se te olvide de suscribirte al canal y dejar tu like. Activar la campanita de notificaciones y checar uno de estos dos videos. Adiós.